Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo, Jairo Páez con ustedes como siempre para traerles las noticias picante te espero con mucha josecate señores que es lo que pasa hay una turbulencia en las redes sociales luego de la entrevista vamos directo de una vez luego de la entrevista o no de la entrevista más bien era un tipo como de careo un tipo como de ventilar básicamente como era la convivencia entre Santiago Matías y su esposa Charili Alvarado mucha gente la ha criticado porque ella se muestra de una manera suminza de una manera a lo que el diga en sentido de que básicamente ellos tienen se podría decir unas reglas de convivencia Santiago Santiago le ha dicho mira si yo no he llegado a casa o lo que sea no me estés llamando a menos que te manden que si yo que si llego tarde 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 a casa no me estés cuestionando no me estés preguntando que por qué yo llegué tarde en fin un sinnúmero de cuestiones que mucha gente se lo ha encontrado como que básicamente ella 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 es una mamita o que ella de cierta manera está también por de que con Santiago Matías por dinero oye han dicho un sinnúmero de cosas han dicho señores la gente ha creado un mundo inmenso de especulaciones en torno a Chari y y si señores a a Santiago señores se lo han comido con yuca por esa entrevista porque mucha gente piensa como que él como que él de cierta manera está humillando esa muchacha porque le dice no me revise el teléfono si vainas si yo salí por ahí no me entendí que vainita entonces él mismo ponía dice porque la mayoría de la gente les molesta a las personas transparentes y sinceras el que ve el podcast sin pasiones debería entender que por más amor que existe entre dos personas si la comprensión es la base de la relación no va a perdurar cuántas personas conocen que son el amor de la vida del otro y no están juntos cuántas parejas vemos viviendo una vida perfecta en las redes sociales y viven un infierno en sus casas cuántas parejas no han brindado sesiones de fotos navideñas en diciembre y en enero se dejan más compresión que amor para que duren más de 10 años aprendan mis hijos él lo ha dicho él lo ha dicho que básicamente él quiere que lo comprendan él quiere que vayan él ha compartido un sinnúmero de cosas dice ahí el malo pero las madres de mis dos príncipes las mejores amigas y tú criticando no te llevas con la mamá de tu hijo realmente él tiene las madres de sus dos hijas las tiene bien la tiene bien y eso está bien ¿qué pasa? que DJ Topo DJ Topo Point habló acerca de esa entrevista que le realizaron a Foquito incluso un ejemplo la misma Chari también se refirió al tema porque la están cuestionando de que ella está aguantando y está con Santiago por dinero entonces ella tuvo que referirse vamos a ver qué dice Topo vamos a ver qué dice Topo sobre la entrevista de Alofoque y su esposa la Chari en la casa yo no he visto la entrevista pero no he visto lo corto que la gente me lo manda qué mal me siento yo a ver cómo ese hombre trata a la responsable de que él sea hoy gente oígame bien el celebro del edificio rojo el celebro de Santiago Matías es esa carajita la que ustedes ven que no le gusta que está bajo perfil esa es el celebro esa es la que maneja todas las cuentas de YouTube esa fue la que lo llevó a él a lo digital esa fue la que lo apartó de Albertico y de su página a lo Foxy Music Network esa Chari que ustedes ven ahí esa la que le insulta la que le atropella la que no le dedica tiempo lamentablemente lamentablemente esa es una reina y es la responsable de todo lo que él tiene ahora mismo porque esa es un celebro esa es un celebro yo la conozco a ella no sé qué tiempo tengo que conocer conociéndola pero si es el día que esa tipa se le quita del lado ese hombre se va a decular porque el celebro es ella así no se lo estoy diciendo pero lamentablemente ustedes ven cuál es el comportamiento de él ese es él en la vida real ese es él en la vida real así mismo cuando ustedes lo ven ese es él en la vida real un mal agradecido esa muchacha lo ha plantado lo ha formado porque lamentablemente eso era un loquito viejo que él sabe antes quién era él era un loquito viejo todo lo que él es ahora es gracias a quién a la chari la que está detrás de cámara la administradora la que arma todo en el edificio rojo es esa esa fue la que momentó a mí a más de 2.500 dólares esa una vez me llamó me dijo oye tú vas a ganar a partir de otro metano y yo ¿cómo? esa es la chari y no la estoy defendiendo por eso pero eso es lo que él vale tú ves lo que dijo en la entrevista eso es lo que tú vales hermano usted es una rata usted no es nadie mi hermano ella es más inteligente que tú que lo coge easy lo coge suave pero no le pare que tú no estás actualizado porque cuando tú te vas para el norte ella se va para el sur tranquilita tranquilita ella es de bajo perfil y sus amistades son como ella serias ella no se junta con grillos ni se junta con gente que le rete ni a ella ni a su familia así que lamentablemente la chari él tiene que agradecer mientras vida tenga así que se burló en la entrevista según los cortes que yo vi no la vi completa y todos los cortes que yo vi eso daba asco y ella sí tranquilita ella es cerebro si la chari se le fue a los foques del lado y es gripe a los foques music ahí usted pudo ver según DJ Topo si chari se le mueve del lado a foques básicamente el imperio se derrumbaría básicamente la mente maestra detrás quien básicamente mueve el ajedrez realmente todo el tiempo se ha dicho que es ella que ella es básicamente la armadora del edificio rojo a los foques es un tipo bien heavy chévere pero quien es básicamente que maneja todo y que pa 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 esto va aquí esto va aquí se dice que es chari chari también al ser cuestionada por varias personas oigan lo que ella pone al final la mejor terapia es hablarse con sinceridad mientras más aguantas molestias sin ninguno desahogarse llega un día y explotan y pasan las cosas lamentables más que mi pareja y el papá de prince es al que yo elegí como mi compañero de vida y le doy gracias a dios que tengo la oportunidad de crecer juntos así nadie podrá decir que estoy con el por dinero 50 por aquí gracias a ustedes por el apoyo hasta la próxima team chari los quiero y a los team ray también team chari y team ray es un coro que ellos tienen ahí por por vaina de tip top y eso pero señores miren yo al final creo como que 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 ellos le están introduciendo poco a poco dócilmente al pasito y por ahí maría se va tú sabes tranquilo pero miren señores la oye las relaciones de hoy en día están muy banales las relaciones de hoy en día tanto sabes como así como baila y yo creo que al final al final esas personas que ustedes están criticando que 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 si se habla mal que si yo que que ustedes entienden eh 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 ustedes entienden como que la está humillando lo que sea fácilmente eh duran más duran más y perduran más esa relación que 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 se vien pregonando amor en las redes sociales esas señores esas fácilmente eh 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 por ahí por ahí María se va por eso es que digo por eso es que digo eh eh hay que ver al final pero a mi entender a mi entender eh yo creo y entiendo yo creo y entiendo que que esa persona va a durar mucho y al final yo no creo de que 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 Charity te con el por dinero porque por ejemplo cuando Fock empezó él no tenía nada en ese sentido ¿me entiendes? estaba empezando quizás a construir su imperio lo único que yo no quiero es que mucha gente dice que sin Charity Fock no fuera nadie no lo creo así quizás el proceso se hubiese extendido más pero de que Fock iba a ser grande él iba a ser grande porque su destino ya estaba marcado desde antes de nacer eso es Jairo Comenta bye bye Jairo Comenta